Número 50. Mi escuela saludable. Pedro y sus amigos aprendieron en la escuela que los árboles dan oxígeno, por lo que quieren plantar algunos en su comunidad. La mamá de Pedro, que sabe de plantas, los ayudará a elegir el árbol adecuado. Aquí tenemos a Pedro con sus amiguitos, que ellos quieren ir a plantar los árboles, pero recuerden que no puedes plantar cualquier árbol. Hay árboles que son de tu comunidad. Imagínate, por ejemplo, que donde tú vives, hace mucho, mucho frío y quieres sembrar un árbol que se siembra con el frío, pues este árbol simple y sencillamente no va a crecer. Por eso, la mamá de Pedro, que sabe de plantas, les va a ayudar a elegir la planta correcta. ¿Qué actividad realizan en tu escuela para cuidar el medio ambiente? Nosotros también plantamos arbolitos y además recogemos la basura. Número 1. Coloca una palomita. Es la opción que completa la frase. La escuela de Pedro es saludable. ¿Por qué? Porque llevan a cabo acciones para cuidar el medio ambiente. Pedro y sus compañeros realizaron una siembra de árboles para tener aire fresco y limpio. Acuérdense que cuando ustedes tienen arbolitos, siempre va a haber agua. ¿Por qué? Hay un dicho que dice, agua atrae agua. Los árboles tienen mucha agua, ¿verdad? Por eso, los lugares donde hay árboles están más bonitos. Además, los niños pueden ir al parque y en el parque va a haber sombrita porque esos árboles los van a cuidar de los rayos solares cuando esté muy fuerte. Así es que los lugares con árboles son los más bonitos. Número 2. Rodea los letreros que podrías encontrar en una escuela saludable. Podemos encontrar este letrero que dice, deposita aquí las pilas usadas. Porque acuérdense que las pilas contaminan mucho. Por eso, hay que controlar el lugar donde se depositan las pilas. No maltrate las plantas. Separa la basura orgánica y la inorgánica. Estos son los letreros que podemos encontrar en una escuela saludable o una escuela que cuida el medio ambiente. Número 3. Remarca los beneficios de tener árboles en la escuela. Vamos a tener sombra, madera y también aire limpio. Número 4. Dibuja cómo podrías cuidar las plantas en tu escuela. Pues las podríamos cuidar de la siguiente forma. Quitando la maleza que hay alrededor, aflojando la tierrita y también regando las plantas para que éstas crezcan y en un futuro sean el nido de algunos arbolitos o se alimenten también las maripositas y otros insectos. Número 5. Una la imagen con el uso que le das a las plantas. Nosotros tenemos plantas de algodón. Con esas plantas de algodón podemos fabricar algunos objetos como son las blusas, los pantalones o también las cobijas. Para decoración también las podemos utilizar. Aquí está este florero. Otro uso que le podemos dar a nuestras plantitas es de comérnoslas. También nos sirven de alimentos como son la cebolla, el tomate, la calabacita, la zanahoria. Las plantas también las podemos usar como medicina. Cuando te duele la barriga te puedes tomar un té de manzanilla. Número 6. Dibuja dos plantas del lugar donde vives. Donde yo vivo hay rosas y también tenemos nopales. Los nopales también tienen tunas, así que te los puedes comer ya sea la penca cuando está tiernita o la fruta que es la tuna. Número 7. Escribe para qué se usan las plantas que dibujaste. La planta número 1 que es la rosa sirve como ornamento, que es de ornamento para decorar nuestra casa, para adornarlas. La planta número 2 es el nopal y este nos sirve de alimento y también de medicina. El nopal tiene muchos beneficios medicinales. Número 8. Rodea las plantas que se indican. Se usan como decoración. Estas son las orquídeas y las vogambilias. El chile no. Esta es una plantita que la usamos como alimento. Alivian dolores del cuerpo. Tenemos la sábila, también conocida como aloe vera. Cuando tú te cortas, vas a ir al jardín, cortas una penquita, la abres y te frotas la pulpa para que no se te vaya a infectar esa herida. La manzanilla, como ya lo mencionamos, te sirve para los espasmos de la panza, o sea, te quita el dolor de estómago. Número 9. Coloca una palomita en las plantas que se pueden comer. El árnica no se puede comer, solamente se utiliza de una forma medicinal, porque aquí dice, ayuda a quitar dolores y heridas en la piel. Normalmente esta la podemos encontrar en pomadas, pomadas de árnica. El brócoli es un alimento que sí lo podemos comer. Aquí le ponemos una palomita. El brócoli contiene vitaminas C y hierro, y se come cocido o en sopa. La palmera da algunos frutos, que pueden ser los cocos o los dátires. Entonces, la planta esta no se puede comer, pero el fruto sí. Número 10. Coloca una palomita en lo que necesita una planta para crecer. Necesita del sol, necesita agua y necesita tierra. La tierra contiene los nutrientes para que la plantita se empiece a alimentar. Número 11. Colorear las plantas medicinales que se pueden sembrar en un huerto. Tenemos la manzanilla, que sí la podemos sembrar en un huerto, y también la hierbabuena. Normalmente los huertos son lugares pequeños. El eucalipto es una planta medicinal que quita la tos, pero no la podemos sembrar en un huerto pequeño. Tendría que ser una gran parcela. Número 12. Escribe tres plantas medicinales de tu comunidad que puedas sembrar. Podemos sembrar el orégano. Este sirve para la tos, el asma y los resfriados. El albahaca sirve para el dolor de estómago, la gastritis y la indigestión. El estafiate la utilizamos cuando no tenemos apetito y también cuando tenemos parásitos intestinales o lombrices. Si quieres conocer las plantas, aquí te las pongo. Este es el orégano, la albahaca y por último tenemos el estafiate. Número 13. Ordena los pasos para sembrar una planta. Número 1. Preparar la tierra o maceta. Número 2. Sembrar la semilla. Número 3. Regar la planta. Número 4. Colocar la planta al sol. Número 14. Rodea los objetos que podrías usar como macetas. Una bolsa de papel no la podemos utilizar como maceta, porque se va a mojar y se va a deshacer. El bote de agua, aquí ya no utilizamos, sí lo podemos usar como maceta, pero aquí abajo le vamos a hacer algunos hoyitos para cuando le echemos agua, toda el agua de sobra la empiece a tirar, porque si almacena demasiada agua, la planta se puede podrir. Por último tenemos el cascarón de huevo que es de cartón. Al igual que esto que es de papel, el cartón también se moja y se deshace. No lo podemos usar como maceta, pero esto sí lo podemos utilizar como un semillero. Hay muchas personas que le ponen aquí las semillas, ya nace la planta, crece más o menos de 5 a 10 centímetros y ya se la llevan a una maceta como esta. Número 15. Colorea según tu nivel de logro. Una planta si necesitas agua y sol para aprender más. Dos plantas si estás creciendo, pero aún te falta. Tres plantas si tu aprendizaje floreció. Identifico acciones para mantener un ambiente sano. Como ya los identifico, voy a colorear una, dos, tres plantas. Clasifico plantas de acuerdo con su utilidad, eso apenas lo estoy aprendiendo, por eso solamente coloreé una planta. Conozco los usos de algunas plantas medicinales, ya conozco algunas, por eso estoy coloreando dos plantas.